El defensa Jorge Torres ni lo afirmó y que los tigres de la UNL buscará ganar el domingo al Guadalajara el título campeón de campeones del fútbol mexicano, pero matizó que la prioridad es conquistar el torneo apertura. Para nosotros es importante. Se gana un trofeo, sin embargo no perdimos de vista lo que se nos viene. El partido va a servir para prepararnos y seguir enfocados en llegar al 100% a primera fecha de la apertura, dijo el zaguero de 29 años. Los tigres del entrenador brasileño Ricardo Faretti, monarcas del pasado apertura 2016, enfrentarán el domingo en Los Ángeles, California, a las chivas del Guadalajara del argentino Matías Almeida, campeonas del clausura 2017, para disputar el trofeo de campeón absoluto de México, una semana antes del arranque de la nuevo torneo. Torres Nilo insistió en que será importante ganar, siempre sin perder de vista la preparación para el campeonato venidero en el cual el conjunto trabaja para comenzar con buenos resultados. El torneo pasado se complicó al principio, creemos que ahora vamos a llegar bien desde el comienzo porque hemos hecho buena pretemporada, observó el jugador. Además de jugar con las chivas, Tigres tenía previsto un amistoso el 19 de julio ante la Juventus de Italia, pero el duelo fue cancelado. Torres Nilo aceptó que ante los campeones de Italia iba a ser un partido bonito, pero la suspensión no interfiere en la pretemporada para el apertura. Tigres fue campeón del pasado apertura y subcampeón del clausura con lo que se erigió como el mejor equipo de México en la temporada 2016-2017, para el cercano apertura el conjunto buscará comenzar con buen rendimiento para entrar a la liguilla de los ocho mejores y después de eso disputar el título.